Señor director, aquí comienza... ¡Qué mañana! Bienvenidos al programa del conductor más soñado de la televisión argentina. ¿Por qué se pelean? Chicos, hay dos contra uno. Voy a tener que defender al negro. Si hay dos contra uno no va. ¿Y esto por qué se da? ¿Hay una riña que nosotros no conocemos? ¡Pasa! ¡Sar en el hospital, miralo, no chifla! Bueno, quedó ahí. ¡El Rodríguez Valencia! ¡Hola! ¿Qué pasó? Es Tijuana, cobró Tijuana. ¿Nos contó las cosas que hizo en Tijuana? Sí. ¡60 dólares Dani gastaba! ¿Con quién? No sabemos. Y le gusta comer carne. ¡Ay, no! ¿En serio? Carne mexicana, la mexicana. ¿Y manito? ¿El nombre? ¿Le gusta manito? ¿Algo para defenderse? ¿Algo para decir? ¿Me voy a vengan? No, la venganza no es buena, ¿eh? No. ¿Me voy a vengan? Es un plato que se come. ¡Buen señor! ¡Buen plato de un pulmotor! ¡Buen plato de un pulmonar! 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 Ligeros, muchachos, ¿no? Se jugaron. Vamos al recolector de tapitas para el barraje. Vamos, vamos, vamos. No te cuento cómo es. Tenés que destacar tu botella, ¿eh? Es botella de agua. No, yo ya la puse, se la puse hace un rato. Ya la puse. Sí, ya la puse. ¿Sabés qué? Un montón, traje bolsa llena que se tenía en mi casa. Mirá esto, mirá el negrito. Les recuerdo a todos, ¿eh? Es botellas de agua, de jugo, de gaseosa, cualquier tapita sirve. Empiecen a recolectar en la casa. Si quieren saber, sí, tapitas plásticas, ¿eh? Si quieren saber dónde están los centros de recolección, que este próximo sábado se va a realizar en la Argentina, pueden ingresar a www.vaporlospibes.org.ar. Es súper sencillo. Es la Fundación Garrahan. Es para hacer este centro integral de ayuda al paciente oncológico, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Se confía en la gente. Ante la gente, la verdad que estas causas es muy solidaria en la Argentina, en serio. Y aparte para nosotros, es para un hospital público, para seguro. Absolutamente, para los chicos, sobre todo. Pero bueno, aparte, indirectamente, también ayudás un montón de gente que trabaja después. Absolutamente. A parte del beneficio para el Garrahan. Claro que sí. ¿Viste que la iniciativa siempre en las casas, ahora, aparte de los chicos? Las traen de la escuela, también. A los padres, no, guardemos esto, en otro caso, no sé. Sí, bueno, a mí me pasaba con el agua y Máximo, que se vea fanatizado. Yo empezaba a hacer algo, ¿viste? En la cocina, abría, me daba vuelta, tú, me daba vuelta a parar. Pero ¿por qué? Estás desperdiciando, porque en la escuela les enseñan, los concientizan. Mirá, este es el spot que vimos que está espectacular. El de las tapitas, este lleva a los hijos a la escuela, lo único, y las tapitas, mirá. Parece que se esmeró la familia, ¿eh? Está buenísimo. Me está buscando el celular ahí. ¿Dónde está mi celular? Pero la verdad que, aparte, no te cuesta nada. No te cuesta nada. Es muy simple. Mirá, mirá, hay que llegar al Garrahan con los autos así. Bueno, sin los chicos, por la duda. Sin los chicos ahora vamos a buscar las tapitas. Ahí está. Todavía no es... Bueno, me intero, es este próximo sábado, el día de la recolección, así que pongamos... Argentina-Colombia es la final, ¿eh? A ver quién aparece en los récords Guinness. Tenemos que ganar. Aquí es la Fundación Garrahan, mi Colombia, la Fundación Sanar. Vamos a ganar este año, el año pasado, nos pasaron el trapo, Colombia-Máximo. Este año ganamos, mucho, como por, no sé, 20 toneladas, como 100 toneladas. Pero este año vamos a estar bien. Igual, independientemente del... De este hecho puntual. De este hecho puntual, las tapitas siempre, juntalas y dáselas al Garrahan, que no hay ningún problema. Bueno, y de hecho, viste que en algunos centros donde vos vas a pagar fácilmente tus boletas... ¡Ay! Que hay un montón. Nadie se dio cuenta de lo que está diciendo. Están los botellones. Están los cachos, claro, donde vos vas y llevas las tapitas también. Sí, hay frasquitos del Garrahan. Sí, con muchas oficinas, en los kioscos. Bueno, acá también hay unos pacientes. Una buena idea es los kioscos que siempre tengan, ¿no? Porque vos te abren ahí, hasta te puede decir el kioskero, te abro adelante tuyo, te la abro y la dejamos. Perfecto, me gusta el kioskero. Eso está bueno. Está bien. Está bueno. Bueno, muy bien, el patovica se está esmerando porque el comedor obliga a los camarógrafos para venir a traer cuántas tapitas por día los obliga, promedio, cinco tapitas. Eso está, muy bien. Muy bien. Lo felicitamos, cinco tapitas. Bueno, muy bien. ¡Ay! Algo me dijo que tiene nueva rutina. ¡Upa! El hombre, le dicen en la intimidad, el hombre de la pequeña blanca varita. ¡Epa! Es así, conocido. ¿Pequeña blanca varita? Es conocido, en el equipo de fútbol es conocido así. El hombre de la pequeña blanca varita. No, porque todo el mundo la tiene negra, con la puntita blanca, y él está blanca. Para distinguirse. Exacto. Eso es especial. Así que, así es. Vamos a vivir el presente hoy. Sí, vivámoselo hoy. Está bien, me gusta la filosofía de vida. Bueno, mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires, cómo amanecimos hoy. Hermoso, parecido parcialmente nublado. Sí, está lindo. Un toque fresquito, pero no me voy a quejar, es un touch, un toquecito. Bueno, 19 grados es la temperatura actual, la máxima programificada para hoy, 25 grados. ¿Viste que dice probabilidad de lluvias? Sí. Tachame la doble. ¡Oh! No, vamos, me haces cargo vos. No, el servicio meteorológico siempre abre un toque para aguas. ¿Viste? Ah, sí, o todos vos. Justamente. No, yo también lo hago un poco. Pero en este caso no, siempre le hago el aguante al servicio. Hoy no, yo le tacho la doble a la probabilidad de lluvias. Si no, ya tienen mi teléfono. Bueno, parcialmente nublado para la tarde, igual para la noche. Hermoso día en la ciudad de Buenos Aires y la temperatura viene en aumento. Porque mirá mañana. ¿Cuánto? Mirá mañana. Mínima 15 grados. No, mañana nomás. ¿9? No, mañana, pasada, pasada. Ah, bueno. Máxima de 27 grados y el extendido. Para el miércoles, cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias para el miércoles ni para el jueves, porque vamos a amanecer con una mínima de 16 grados, una máxima de 29 y el cielo algo nublado. Y el viernes, comenzando ya el fin de semana, mínima de 18 grados y máxima de verano, 30 grados. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo, Silvina! Muy bien. Bueno, Rinaldi, usted tiene noticias del espectáculo. Sí, muchas. Muchas sabrosas, porque hay peleas, porque hay sartenazos. ¡Hay sangre! Y hay noticias buenas que se empalidecen por una noticia triste. Bueno, a ver, empezamos por la triste, ¿le parece? No, empezamos por la alegre. Ah, alegre. La tenés a Cintia Fernández, una chica muy bonita, casada, casada con Mateo Federico. Sí, sí. Bueno, ella tenía a Chariz y a Bela. Fue mamá. Exacto. Y fue mamá ayer a la madrugada y a la tarde, a las 16.30, después de tener a su hija Francesca por cesárea, decidió escribir una carta para compartirlas con todos los seguidores, con todo el mundo, porque en esa carta anuncia que se separó. Pero está todo bien. No, sí, que la nena está bien. Igual estaba internada en neonatología. Pero está todo bien. Está todo bien, va a salir adelante, pero en esta carta anuncia que se separó. ¿Por qué se separa? Porque siente que Matías no la ama. A pesar que pasaron el día juntos, porque él estaba jugando en Dubái, ¿verdad? Sí. Él viajó para acompañar a su mujer para el parto, ella anunció que él no la ama más. Entonces, por eso, una noticia alegre, en conjunto una triste, porque es el mejor momento de tu vida que estás pariendo una nueva hija, tu marido te deja. Dice que ella siente que él no la ama. Pero sería algo que ya venía desde antes. Claro, obviamente, no es de la noche a la mañana, exactamente. Y todo hace un tiempo que las cosas no están bien. Ella había hablado de Dubái, que no la habían tratado bien. ¿Se acuerdan? Que porque no está casada no la atienden en los hospitales, en los sanatorios. Y bueno, todo eso y más otras cosas hicieron que llegara una crisis sentimental y una crisis de pareja. Hicieron que se separen. Ella escribió una carta muy larga, muy larga, que no la vamos a leer. ¿Tiene el resumen? Pero sí, algunos párrafos. Hoy tuve la llegada más importante de mi vida y también una despedida, el ser que después de mis hijas le entregué mi corazón y él me dio el suyo. Sé que es una noticia hermosa y una muy triste. Solo quiero dar la cara y decir que con Mati estamos separados. Francesca está con oxígeno con respecto a la salud de la niña y yo no puedo hablar porque acabo de salir de una cesárea. Por eso escribió. Él no me ama, sartenazo, señora. Él no me ama, dijo por Matiás de Federico. Él no me ama y no sería justo obligar a alguien a que esté conmigo. A pesar de eso, ella publicó fotos con él, que acá la ven, tal vez la tengamos, bueno, no importa. Y él tuiteó. Solo nosotros sabemos lo que significan nuestras hijas. Acá estamos juntos hasta en este momento. Así que una buena noticia de felicidad y otra muy mala desatilazo por la separación. Honesta, ponéle. Es triste, pero muy honesto y una relación muy adulta. Muchas parejas ocultan esto, dejan pasar un tiempo y lo anuncian a los dos, tres meses. Ella fue honesta y lo aclaró y lo dio a conocer este tema. Sí, muchas parejas se lo ocultan entre ellos. Todo el tiempo. No, bueno, digo, por ella está todo mal, tenés un hijo y bueno, pero un tiempito. Entre otras cosas, él hace unos días que está en Buenos Aires y dicen que el fin de semana estuvo de boliche con amigos. En boliche, de boliche, en boliche. Exactamente. Pero como ellos ya venían mal, entonces a ella no le llama la atención ese tema. Por ahí ya estarían separados, ya estaban separados. Sí, seguramente, esto no se dio ayer, exactamente. Bueno, y lo último, aún espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse y si no pasa, sé muy feliz, te lo mereces, te amo. Y adelante, enano. Porque ella tiene la ilusión de que vuelva. Pero parece que no, por el momento no. Igual desde acá todos le mandamos un beso grande por el nacimiento de Francesca. Chicos, otra de las maldades. Ayer hubo un bolonqui terrible. Pérez, ¿puedo hacer el saludo? Hacélo, hacélo. No, te pongas loco. Dale, dale. Chicos, ayer hubo un bolonqui terrible. ¿A dónde fue el bolonqui? No. Acá y allá hubo un bolonqui en todas partes. No me desenchufe. No me desenchufe. ¿Qué pasó? Un bolonqui en todas partes. Con Rocío Oliva. ¿Vió la foto de Maradona con Rocío Oliva? Manos por acá, manos por allá. Tremé. Ah, sí, el pulpo. El 6. Exacto. Que también, bueno, ¿qué hizo Verónica Ojeda? Le tapó la cueva. Claro. Celosa Verónica Ojeda, ¿qué hizo? Tuiteó una foto con la misma situación de la mano, pero con Verónica Ojeda. Demostrando que en el pasado me tenia la foto con la misma. ¿Por la otra? Y todo en una pileta. A él le gustan las piletas. Bueno, ¿cuál es la noticia, señora Matos? Ya de la mano por todas partes. Que Diego no se cortó las uñas. No, y que engordó tampoco. ¿Vieron a Diego gordito? Sí. Bueno, esa no es la noticia. La noticia es que algunos medios indican que tiene un retraso de 10 días. ¡Epa! Rocío. Rocío. Los rositas. ¿Vieron que a los seguidores de Paula y Pedro le dicen los paulitas? Los paulitas. Los rositas. Me informan que está un atraso de 17 días. ¿Le aplaudimos? No, lo sabemos. ¿Tanto les cuesta hacerse una nariz de sangre? No, no. Se puede hacer uno. Es fácil. Más positivo o negativo. Pero no, oye, sí. El tema es que ellos no lo quieren confirmar para afuera. Porque esas son versiones que te dicen los familias de D.S. Ellos saben la verdad. Ah, ellos saben la verdad. Ellos saben la verdad, pero la gente habla y está aportando. Son claros. Sí, yo me comuniqué con la familia. Con la iglesia. ¿Vos hablabas con la familia? Hoy a la mañana con Agustina estábamos hablando con la familia. No te quiero decir, ¿con quién? Pero igual me confesó esta persona que lo que... ¿Al oído? No, no, al celular. Sí, al oído. Lo que primero quieren hacer es casarse. Y yo hace unos días dije... Se casaron el año próximo. El año próximo, exactamente. Yo le dije, pero ellos vienen a Buenos Aires el 15 de diciembre. Y ella ya está organizando el casamiento en secreto. Y ya en Buenos Aires tienen dos diseñadores. ¿Se acuerdan que en el compromiso que se realizó en Roma había hecho una fiesta y todo eso? Bueno, ahora ella se quiere casar acá en Buenos Aires, casarse. Bueno, una ceremonia en realidad. No se pueden casar. Ella tiene dos diseñadoras que está eligiendo. Tal vez elija las dos. Uno para la primera entrada de la fiesta. Después el baile. Después te voy a decir los nombres. ¿Pero se puede casar por civil? Pregunto. ¿Por civil? Sí, sí. Él es una divorciada. Sí, pero bueno, viste que no se puede ser la iglesia. Así que va a ser una ceremonia. No, no, no. Va a ser una ceremonia privada. Exactamente. Chicos, más kilómetros de casarse en Buenos Aires. Porque ayer, viste que el bailando siempre trae motivos de discusiones. Yo me acuerdo de la última fue esto de Pachano con... Con Moria, por ejemplo, exactamente por un tema del teatro. Bueno, ayer hicieron terapia televisiva el jurado del Bailando por un sueño. ¿Cómo? Y se hicieron de todo en la cara. El jurado, viste que está integrado por Nacha, Moria, Graciela Alfano y Polino. Porque hicieron terapia televisiva y una de las preguntas fue, ¿Hubieras aceptado a Nacha Guevara y también el puntualista Silveira tener en el jurado de Graciela Alfano? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que sí. Los que le iban a pensar, dijeron que no. ¡No! Que si desde el comienzo le anunciaban que una de las compañías iba a ser Graciela Alfano, les decían automáticamente que no. ¿Cuál? Dicen, ¿cómo lo soportás ahora? Y bueno, porque yo no estoy, por eso yo lo arreglé por contrato. Cuando yo no estoy, si quieren ponerla de reemplazo, que esté Graciela Alfano. Así que, ¿y por qué? El motivo es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Nacha Guevara dijo, es una quilombera. Pero le dijeron, pero vos también sos de enredarte y tener tus propios problemas. Bueno, dijo Nacha, una cosa es que salgan naturalmente y otras que vengan armados y ella los produce. Y el cielo Alfano produce los quilombo para tener protagonismo. ¡No! Después te sigo contando más cosas. Sí, queremos más. ¿Tiene ese sartenazo guardado ahí, eh? ¡Bravo! Muy bien, muy bien, preparando todo. Hoy se viene la cocina. Después vamos a ver qué quiere que cocine la gente. Hoy voy a cocinar pasta. Vos vas a decidir qué pasta querés que haga. Hagamos una cosa cortecito, rápido y seguimos en ¿Qué mañana? Jueva en la lója, que me lleva la lója. Nunca sé tu y tu nada como esto es mi vida. Vamos a la primera. ¡Re breve! Ya venimos, ¿eh? ¡Juan Luis Guerra! ¡Hola, bienvenido! ¡Ay! ¿Cómo le va? Resulta que dos amigos, gracias. ¡Saludemos, no! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Dos amigos! ¡Ay, ay, ay! Uno le dice al amigo, vos sabés que mi ex me dijo, o el fútbol o yo elegí. ¿Y qué hiciste? Te dije, mi ex, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Está muy bueno! ¡Bienvenido! ¡Qué rico! ¡Juan nos trajo su arte! ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Eh? ¡Sí! ¿Por qué Rinaldi trajo la versión? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el mago de la pequeña? ¡Ah! De la... Blanca, la varita. Blanca. ¿Por qué es ese mago? ¡No soy mago buen y barato que te puede hacer pasar un buen rato! ¡Mirá! 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 Me enfrento con esto. ¡What, what, where! ¡Epa! ¡Muy bien! Vamos a empezar a hacer la masa. Hoy se vienen las pastas. Voy a hacer la pasta fresca para que después podamos hacer lo que vos quieras. Ravioles, sorrentinos, añolotes, fideos, canelones, lo que quieras. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer así. Hemos hecho la masa a mano. Hoy vamos a trabajarla en máquina. Una procesadora puede servir. Bien. Acá. ¿Es de comer pasta, Negrito? Sí, me encantan las pastas. ¿Pasta le gustan? Ravioles me encantan. Ravioles. Sí. Bueno, hoy no voy a decidir yo qué hago. Yo sé que voy a trabajar con pasta fresca. La gente en la calle decide qué quiere que hagamos. Ravioles, canelones, unos simples fideos a las carparos, a la príncipe de Nápoles. ¿Saben cuáles son, no? Las príncipes de Nápoles. No, pero yo hablo de los probamos. No, eso a usted le gustaría, Ana Alexis. Sí. Le digo, es esa pasta suculenta que todo termina, tiene de todo, pa, 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 pero todo termina con huevos fritos arriba. ¡Oh! ¡Qué bien! A ver, 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 a ver. La verdad que es impresionante. Huevos. Sí. Yo perfumo la masa con un poquito de aceite de oliva. Le agrego un poquito, con el agua ahora voy a poder manejar la textura de la masa, cuánto la hidrato o no. Ya le pongo sal. Acá la idea es, se debería hacer una bola alrededor de la cuchilla. Eso marcaría esto aparte de unir a masa. Cualquier procesador aparte de unir a masa. Agua. Otro huevo. Lo que quieras. Ahí empiezo a ver que me empieza a gustar. Está queriendo ahí. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar. Pueden fundir las máquinas así. Sí. Suponete que le puse mucho agua, o como había hecho antes, poca agua o poco huevo. La solución acá en la máquina es muy simple y clara. ¿Qué hago? Digo, está mal. Me agarro, le pongo un poquito de harina y yo tengo que lograr que se haga una bolita que gire alrededor del filo. Mirá, mirá. Esa es la textura. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí digo, un poquito más, un poquito más, que no quede nada en la base. Mirá vos. Ahí está. Así en un segundo. Vos no tenés problema que puse más, puso menos. Tenés la masa. Y ya está. Y un poquito de harina, ahí en la mesada. ¿Tiene un polvo mágico? No, no, no. Un polvo mágico es lo que tiene el mago siempre. ¿Usted usa...? No, la ventaja de los magos, chavos, un polvo y se aparecen mágicos. ¿Usted tiene de esas artilugias? Sí, obvio, obvio. Sí, sí, yo tengo aparatos muy grandes. ¡Epa! ¡Ah, mirá! Mi suegra, por ejemplo. A ver, ¿qué tanto que habla? Tengo, tengo, tengo... ¿Tiene un truco algo lindo? El mejor, el mejor. A ver, ¿cuál? Sí, sí, es mágica. Hacés cosas con él. ¿Está garantizado? Todo, todo está garantizado. Y lo va a tener el que sabe más de fútbol de la Argentina. ¡Ah, sí! Con la dos manos, con la dos manos. ¿Y vos alguna vez tejiste? Sí, pero es muy mal. De chiquita. No, no, tampoco voy a poner esta tercera. Pero vos imaginate que tejés... ¿Cómo se llama tu nena la más chica? Elena. Elena. Que tejés algo para Elena. Ay, tú algo. Una cualquiera, lo que quieras. Cuando yo diga ya, ¿qué color? Y saco la gana de acá, ya. Rosa. O azul. Ay, también me encanta. No, a ella le encanta. No, para el varón, para Matías. Bueno, para Matías. Para Matías, el azul. Imaginate que rosa. Perfecto. Y la ponemos en la jarra y Rinaldi va a tener la jarra. Tengo la jarra. Claro, pues un trabajo en el quito. Y una mano hacia arriba. Y cuando yo digo ya, tenés que tirar vos todo eso con la alianza. Sí. Y voy a tratar de invocar la alianza acá. Es imposible. No lo vas a lograr. Soy más o menos. Pero tiro como si fuera el valero. Sí, perfecto. Ahí va. Ya. ¿Qué hace? Bueno. Ay, chicos, mi anillo. ¿A qué la barren acá? No está. Escuchame, te arruinó el anillo. Bueno, eso ahora te lo cambies. No. No vas a hacer tener un problema matrimonial. Esto dura más o menos 25 minutos, pues son 420 metros. Ah, bueno. Voy a sacar lana. Escuchame, la abuela, el anillo. Parece un marino. El marino venga listo. No, perdón. Escuchame, Blanc era de la abuela el anillo. Bueno, no era tuyo, ¿eh? No te hagas participar. No, pero ahí ya me caerá. 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 No, pero ahí adentro de la lana, silencio. Hay una jarra. No, no, pero espere, espere. Hay una jarra, ¿no? No, hay un... Adentro de la jarra hay una caja, no hay una jarra. Es lo mismo. Es un cofre y todo como lacrado, ¿no? Es un cofre y no con gomitas. Sí. Sí, pero ahí no está el anillo. No, es imposible. Acá nunca lo pudiste poner acá. Es imposible. Es imposible. Entonces, saque despacito las gomitas. Yo creo. Pero eso no puedo darlo. Las gomitas. Es suspenso. Ah, claro. Me está ahorrando las gomitas. A ver, gracias. Dos. Jamás pudiste poner en ocho, bajo ocho gomitas elásticas. Es magia con perfil. En este cofre. Y despacito. Ábralo. Ábralo. Suavemente. Y no habría que estar la alianza de la divina. Te sorprendiste. Sí. ¡Me está cargando! ¡Ahhh! ¡Bien, amigo! Se te prisa. ¡Muy bien, amigo! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Muy bien. ¿Eso no podemos contar ahora cómo lo hiciste? ¿sabemos de un secreto? los magos también bueno, muy bien trajo más vos, tiene más uno más ¿es que está mal? no, no traje mucho está muy bueno más de este está bueno la verdad que de las veces que vieron por fin hice un truco bueno, vamos en las vegas no se consigue en las vegas, olvidada en el cabildo oscuramente en la herrería no se consigue bueno, esta es la masa hagamos una cosa con esta masa puedo hacer fideos rabioles añolotis sorrentinos ñoquis ñoquis no no, ñoquis no no me dejas terminar ñoquis no no, los ñoquis normalmente son de ricota de papa claro pero lo que hacemos es así en vez de decidir nosotros que hacemos o de carne y hueso los ñoquis son también 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 hay de carne y hueso es verdad es vino muy gracioso hoy está motivado Blanco lo que vamos a hacer con esta masa ven que se abre tiene elasticidad queda perfecta en la procesadora el mismo color del centro hacia afuera agujeritos todo lo que tiene que tener una masa para después poder ser una buena pasta fresca lo que vamos a hacer es lo que vos quieras vamos a la calle y te preguntamos ¿qué pasta querés comer hoy? decime ¿qué pasta querés que te cocinemos? dale vamos Ariel hazme unos ravioles de ricota por favor Ariel hazte unas lasañas con salsa de tomate si podés hazte canelones de ricota dietéticos me gusta la lasaña con boleñesa hazte unos canelones con salsa escarparo quiero lasaña con mozzarella y espinaca bueno bueno muy bien de todo pidieron de todo de todo hoy está difícil está difícil lo que pidieron porque era había de todo a la elección pero voy a hacer la que me parece más difícil ¿cuál? la que tiene más trabajo para mí es la lasaña ay que rica lasaña a ver la lasaña va a ser fácil de hacer pero tenés unos preparados previos que te tenés que dedicar listita de supermercado o de almacén verdulería y demás porque voy a hacer la verdadera lasaña boloniesa perfecto bien ¿saben qué es? ¿cuál es la verdadera? ahora yo digo la verdadera y después ya se me... dije no le quiero poner algo más pero la verdadera son capas de pasta fresca con salsa boloniesa y aparte de salsa boloniesa salsa bechamel capitas muy finas boloniesa bechamel boloniesa bechamel basta entre medio pum se gratina en el horno y va que rico vamos a modificarlo un poquito porque voy a hacer voy a mezclar la lasaña clásica con las espinacas a las cremas ¿le gustan? si bueno por arriba le voy a poner espinacas a la crema y todo eso se va a ir a gratinar como piña si y ya que estamos le voy a poner un poquito de queso si para que quede posta a ver bueno miren vamos a hacer así empiezo a cocinar tengo que hacer la salsa en sí que se llama boloniesa para la boloniesa pueden usar aceite mezclo de oliva yo la voy a usar con aceite de oliva hay tres o cuatro cositas que cada uno hace en la casa como más le gusta lo primero es si o si lleva cebolla picada zanahoria y a una boloniesa no le puede faltar apio cosas que muchas veces no le colocan le da un sabor muy particular una vez que están los vegetales los vamos rehogando los corten daditos chiquitos lo que le dicen algunos brunoise o macedonia ¿sí? una vez que están estos daditos le vamos a poner un poquito de sal aparece la humedad con la sal entonces no se van a dorar no los quiero dorar a todo esto le voy a ir agregando y es esto extracto de tomate es la pasta de tomate ahora van a venir las cosas que puedo llegar a hacer distinto a vos una de las cosas que hago con las clases que me dio el famoso mago porque yo antes hay que esta salchicha parrillera están hechas a base de qué de carne de qué de animal sí son de chancho entonces lo primero que les estoy diciendo es que la verdadera salsa boloniesa o la tradicional lleva carne de cerdo normalmente la hacemos con carne picada de vaca bueno les digo que queda muy rica yo hago algo distinto en vez de usar carne puedo agarrar carré bondiola de cerdo picarla y punto yo directamente compro salchichitas parrilleras de la marca que a uno le gusten ¿por qué? porque tienen un condimento difícil de tener en las casas que es para las salchichas estas son una mezcla de especias tienen y le dan un gustito a la salsa que es buenísimo entonces en vez de tener en casa 26 especias distintas y demás yo les digo directamente técnicamente la gente compra un condimento que se llama para salchichas parrilleras que es mezcla de especias bueno en vez de tener que comprar como hoy voy a usar carne de cerdo compro las salchichitas de buena calidad así no tienen tanta grasa carne de cerdo carne picada de vaca ¿qué hago con todo esto? adentro adentro la olla carne de vaca ¿sabés lo que le pongo? ¿qué es esto? panceta panceta gruesa esta este bueno gracias gracias no me la mire tanto Daniel esta panceta ahumada hoy no los lardón eran ¿se acuerdan que lo hablamos varias veces? eran estos bastoncitos que pueden ser más grandes o más chicos que tienen siempre carne grasa carne grasa cuando se cocinan siempre les queda un poquito de carne ¿sí? si corto en la otra dirección voy a tener por un lado carne y por otro lado grasa entonces corto lardoncitos también los puedo hacer si quiero en cubitos porque acá en realidad se van a terminar desarmando porque la cocción va a ser larga panceta esta salsa para que quede rica yo lo que me encanta es hacerla el día anterior a comerla ¿sí? porque se concentran mucho los sabores los sabores se armonizan se llama ¿vieron cuando hacen un postre con chocolate una torta o una mousse de chocolate? por ahí la hicieron en el momento va así fresquita rica la comer decían está buena pero te sobró un poco la comer esa de la noche o al otro día decían está mucho mejor como el chorizo es el caso de los guisos bien blanco bien blanco es verdad usted sabe todo pero obvio y más mucho lo escucho hablar de embutido no así me mandó un matambre suyo me quedó le gustó olvidate igual me quedó muy bien me quedó bien para corroborar mentira Ariel mentira el mago no miente no el gusto te digo el mago no miente ahí está cuénteme el chiste este que me mandó el otro día ¿cuál? el del ganadero o el de la nena el de la nena un borracho un borracho que iba con el coche un borracho no no puedo un borracho un borracho iba y lo saca agarra la alcoolemia y le dice no no me hagas la alcoolemia que estoy po macho mierda me dice no soy borracho el borracho no 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 tomás en pecho déjame salir seguir entonces hace 100 metros más y lo agarra la alcoolemia y yo no por favor me agarra otro amigo le dice en peso dejame estoy destruido te hago pomada el coso bueno toma dame 100 pesos 100 metros más 100 pesos más por favor pará ¿sabes que sea borracho? no no soy boludo en una cuadra tengo alcoolemia dame 200 pesos que te saco la rotonda ¡bravo! 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 ¿cómo vino? ¡bravo! después me voy a contar el otro ahora después me cuenta el otro me encanta el de la chiquita esto es ajo un poquito de ajo ¿qué pusimos hasta acá? ¿qué pusimos acá? cebolla, zanahoria, carne de cerdo carne picada ajo apio ¡muy bien! ¡el cerdo! ¡una extra cordenera de la mesa! ¿el extracto de tomate lo nombró? ¡ah no! me falta extracto de tomate ¡ay! perdiste la licuadora ¡ay no! ¡ay no! acá vienen algunas partes tomate hoja de laurenta una hoja de laurel un poquito de tomillo una brisna le dicen de tomillo unas ramitas de tomillo y acá viene lo que por ahí haces distinto no lo sé ¿eso es vino? le pongo vino tinto a la salsa ¡ah! ¡ay no! generalmente le ponen estamos acostumbrados mucho en las casas a cocinar con vino blanco claro ¿sí? la bolonesa con vino tinto queda espectacular ¿yo te dije que no podés hacer la bolonesa con vino blanco? ¡no! te digo que queda buenísima con vino original originalmente usan vino tinto bueno vos querés con vino blanco hazela con vino blanco no hay problema le pongo vino tinto tomate rallado ¡ah! un poquito de caldo ¡ah! todo generoso sí porque ahora vas a entender por qué Silvina mirá y las salchichitas ¿saben cuánto tiempo la voy a cocinar? ¿cuánto? dos horas aproximadamente ¡ah! entonces lo que va a pasar acá es en dos horas en dos horas lo que voy a poder es cocinar la carne los pedacitos de carne que tengo la panceta las salchichitas los vegetales que casi se deshagan y todos le van a comunicar todo el sabor al vino al caldo y a los jugos que larga la carne pero a la vez se va a evaporar y se van a concentrar la salsa bolonesa es casi un guiso es en Italia le dicen ragú a esto hecho con pedazos de carne lo que te dice es que esto cuando esté lista no va a ser relíquida va a haber poco líquido mucha sustancia sólida mucho vegetal mucha carne salchichitas ¿de acuerdo? decir algo porque si no cuando te explican la salsa bolonesa son lasaña bolonesa son capitas de qué de masa con salsa bolonesa salsa bella mel vos decís pero eso no se puede comer sería algo líquido claro ojo la verdadera salsa bolonesa es súper ¿qué? concentrada es casi sólida parece un relleno de canelón más lo que de lo que nosotros pensamos que es una salsa en sí ¿se entiende eso? sí, sí, sí entonces vos qué haces haces unos espaguetis concentraste bien la salsa con el mismo líquido agua de cocción de los espaguetis los mezclás con la salsa bolonesa y queda jugosa por eso ¿se entendió? sí bueno esto dos horas y media dos horas de cocción para empezar en esas dos horas el fuego va a estar siempre tiene que estar hirviendo imperceptiblemente nunca hirviendo a borbotones porque se pega abajo ¿cuándo se va a pegar? cuando se empieza a evaporar el líquido ahí es donde se pega es donde se puede quemar abajo entonces el fuego es cuando ¿vieron cuando hace unas burbujitas cada tanto y se mueve arriba la superficie? eso es ebullición no se tapa nunca se tapa esta salsa porque vos lo que querés a la vez es que haya evaporación del líquido con la tapa se termina evaporando pero pensá que primero le pega la tapa cuando el vapor le pega la tapa se condense y vuelve a bajar en forma de líquido y ese proceso si ustedes le pusieron todo el líquido ven que pasa todos los vegetales bien altura pasando los vegetales no se le agrega líquido durante la cocción la idea es que se vaya concentrando ¿le pongo toda la sal ahora? no ¿por qué? la sal no se evapora la sal se concentra si ahora pongo sal pruebo y digo está justo de sal te imaginas en dos horas va a ser incomible de lo salado la sal la pimienta la vamos a poner a último momento vos tenés un orto como rinal ¿cómo? un huerto grande entonces bueno un gran orto el huerto tenés tus vegetales y hierbas frescas entonces las hierbas perejil cebollino cebollita de verdeo bueno todo lo que tiene pero los verdes hojas verdes ¿sí? esto de las hojas verdes si yo tengo las hojas verdes se las pongo tres horas antes a veces cuando voy a comer esto no siento ningún sabor las hierbas que pongo acá son las que son leñosas ¿cuáles son leñosas? como el romero ¿viste? tiene una ramita de leña y las hojitas bueno esas se ponen acá pero si son hojitas como el perejil el cebollino y demás se las pones cuando la salsa está lista ahí a último momento le ponemos las hierbas entonces en el plato sentís los aromas de las hierbas lo de la sal que te dije poner la sal a último momento un poquito de sal al principio es en todas las comidas que llevan mucha cocción acordate las comidas que llevan mucha cocción pierden agua y se evapora la sal nunca se evapora siempre queda en la cacerola entonces una buena es condimentar a último momento ¿vieron los cocineros que antes de servir siempre prueban? para rectificar el sabor ¿sí? para decir está salado bueno sonamos pero siempre es para decir está bien le pongo un poquito más de sal salá a último momento pero salá no en la mesa sino en la cocina para que la sal se funda a no ser que en tu casa tengas el tema de que la mitad no pueden comer sal o tu esposo o tu esposa no comen sal bueno ahí vas con el salero y punto a la mesa pero si todos pueden comer normalmente salado con la cantidad justa salás en el momento antes de ir a la mesa ¿ok? una pregunta nada más ¿es verdad lo del pan que vos probás y se saca el gusto o es mentira ¿el sal? ¿viste que cuando hacen el tuco probás con pan y dices no que le sacás el gusto no eso te dice eso me lo decía mi abuela para que no le a ver te imagino vos Black con la panera probando la salsa no quedaba nada no 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 le sacan pregunto las abuelas decían eso claro que sí y te decía te voy a matar la salsa no no pero no no le sacan cuando uno cocina quiere llevarlo a la mesa te vienen y te prueban todo ese sí bueno vieron también que dicen que por ejemplo si te quedó salada la comida le pones una papa y la papa absorbe la sal bueno hay que poner 600 papas hay que ser una cacerola de papas no no da resultado ¿eh? se puede tapar la sal pero con algo dulce pero está salado igual ¿se entiende? yo le pongo un poquito de algo dulce entonces no siento tanta la sal en la degustación pero igual está salada bueno hay mucha gente por ejemplo hizo esta salsa salada entonces le ponen manzana deliciosa rallada ¿sí? y no sentís que tiene sabor a manzana la endulzás pero bueno por lo menos te crees que no estás comiendo salada después te explota el corazón pero eso salada estaba pero la disimulaste y vos decís yo no tengo nada que ver usted ha comido la salsa y no estaba salada la sal no era mi tema el alumno Rinaldi tiene una pregunta sí profesor en esas dos horas que lo tenés en la hornalla yo conozco gente muy rompe que te dice me ayudás y me la revolvés mientras voy a tener la ropa bueno vos también pedís que revuelva que me revuelva el piso no sé si me voy a animar pero lo que les expliqué antes es en serio en este momento no se va a quemar nunca cuando queda poco líquido lo sólido decante y va al fondo del recipiente y toma contacto ahora hay agua abajo entonces no se puede quemar cuando no hay líquido suficiente entonces directamente el sólido toca el fondo del recipiente y es donde se empieza a caramelizar y se quema cuando hay las cosas son espesas como una polenta y demás entonces cuando están espesas ahí si hay que revolver bastante seguido y la otra es buena es si tu cacerola es mala que quiere decir te pega claro es mala no si tu cacerola es muy finita acá no hay secreto si las cacerolas son finitas muy el material vieron que esta es gruesa bueno si el material es finito las cosas se pegan abajo de hecho todos tenemos yo tengo en casa la lechera que digo la voy a cambiar hace 26 años y la leche se pega cuando caliento la leche el aluminio es ordinaria entonces si es finita si es fino el material entonces se va a pegar entonces lo que digo es si es fina tu cacerola más atento a estar revolviendo si tienes unas de hierro esas que son de fundición y demás es más difícil que se peguen los productos de acuerdo estamos haciendo hicimos la masa de la pasta vamos a hacer una lasaña boloniesa impresionante la salsa acá tengo toda la salsita que la hicimos con salchicha parrillera vegetales no se olviden de poner tiene cebolla zanahoria y apio ajo extracto de tomate tomates rallados la hice con vino tinto tiene vino tinto caldo y la carne picada de vaca desde ya las salchichitas parrilleras como dijimos se está cocinando tranquilamente laurel tomillo la base para perfumar esta salsa ¿de acuerdo? la vamos a ir cocinando vamos a hacer una super lasaña ¿trajiste la máquina de la abuela? hola ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿está tranquilo? está mucho más flaco lo felicito muy bien vamos a instalar la máquina de Lela Lela muy bien ahora vamos a ir instalando la máquina Shise ¿qué investigó? ¿usted se transforma mucho a la gente? sí les traje las transformaciones de los famosos para las películas vieron que hacen muchas cosas ¿se acuerdan que Rinaldi habló de Franchella que se había cambiado para el clan? cuando le hizo El secreto de sus ojos también se transformó mucho ¿se acuerdan que se sacó el bigote y estaba con anteojos? ese fue como el primer cambio eso fue en el 2009 una película El secreto de sus ojos ganadora del Oscar estuvo buenísimo el cambio que hizo ahí Franchella ¿se acuerdan de Tom Hanks? la película El náufrago sí bueno ¿saben cuánto tuvo que bajar? ¿cuánto? 20 kilos 22 22 kilos pero ¿cuál fue el tema de esta película? él tardó dos años en filmarse esta película llevó al principio él era un actor era un tipo del correo que se le caía la vida bueno él era medio regordete bueno o sea que tuvo que engordar a base de carbohidratos engordó bastante para el principio y durante los dos años empezó a bajar de peso y se dejaba crecer la barba el pelo bueno miren como terminó el náufrago excelente sí me vendría bien a mí a ser de náufrago claro es una buena idea dos años de película y te bajás todo quedás como medio desinterado pero él suele hacer estas cosas ¿se acuerdan de la película Philadelphia en el 94 que ganó un Oscar por esta película ahí había bajado 12 kilos ha sido un personaje de un chico que tenía HIV ahí está mira ahí está mira como acá había cambiado muchísimo en Hollywood uno está más acostumbrado pero acá también cambia así como la gente de Tranchela ¿se acuerdan de Araceli González? la película del manía película del 99 ahí fue un cambio rotudo terminó toda platinada pero igual bueno Araceli es tan linda que le queda bien nos la hacemos cualquiera de nosotros somos un monstruo pero ella quedó divina no pero es verdad ahora le traje una que no sé si es tan bueno es bastante conocida a los actores se llama el club de los desahuciados por esta película los actores que es Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron dos Oscars ambos por el papel principal y el actor de reparto Matthew McConaughey Matthew McConaughey no sé cómo se dice bajo para esta película 14 kilos y se filmó en tiempo récord 27 días nada más no existe 27 días para hacer una película claro él dijo yo te la hago yo te bajo esto porque aparte era base de pequeñas porciones de pescado y verdurita con eso bajó 12 kilos pero mira la imagen de Matthew McConaughey es impresionante siempre recontramarcado claro él siempre hace aparte de super surfer así como texano bueno acá cambió un montón y aparte esta película estaba basada en un personaje en la vida real del club de los compradores se llamaba entonces él fue conoció la familia investigó se metió mucho en el personaje y su compañero Jared Leto bajó 20 kilos él hacía de un transformista con HIV y también lo bajó y dijo no comí directamente no comió este no lo hizo el pescadito no comí estaba tremendo llegó a pesar 51 kilos y también obviamente empezó a convivir con trans investigaba iba a la calle porque era todo un personaje él se vestía de mujer y tuvo que cambiar toda su forma de vivir pero la verdad que es impresionante es impresionante el cambio que hizo yo aparte me encanta y era fuerte verlo pero ahora Franchila que sube un cambio también ¿quién? Franchila ¿sí? ya lo dijimos estás en barrio estás pensando en el trujo en el trujo que viene bueno Julio Chávez el puntero novela buenísima el voluntario acá que se hizo muy buena él por esto se ganó un Martín Fierro en el 2011 al mejor actor ¿saben qué se tuvo que hacer para este personaje? le hacían un puntero que manejaba 10.000 votantes en un municipio se hizo implantes de pelo y obviamente tuvo que estudiar cómo caminaban su forma era otro tipo dice la gente que lo conoce que era porque ¿cuál es el problema de estos personajes? no lo pueden hacer solo en el momento que están actuando es como que se transforman mientras dura el rodaje se transforman totalmente están todo el día así ¿y esto fue una miniserie de Canal 3? sí que fue buenísima y bueno por eso ganó el Martín Fierro y acá les traje la mejor de todas ¿cuál? Charlize Theron a ver una diosa como poca siempre no la ve muy linda Julio Chávez también hizo un cambio claro ese fue un cambio muy bueno bueno acá está Charlize Theron la vieron mirá lo que es es hermosa no puede más de lo linda bueno ¿se acuerdan de la película Monster? tal cual hizo un cambio rotundo y también se ganó un Oscar la mejor actriz la mejor actriz ella hacía de prostituta y asesina en serie en esta película tuvo que engordar 14 kilos que loco y aparte bueno era un trabajo no solo los 14 kilos que había engordado sino que maquillaje pero era otra mujer era un monstruo en serio tal cual mirá lo que es una cosa y se puso en claro prótesis dental para hacer casicenas no la verdad que impresionante nunca no muy bueno muy bien bueno vamos a empezar hoy con la máquina de la nona lasaña es lo que hace la salsita ven ahí va avanzando tranqui ahí está el tomillo muy bien se va cocinando sin problema estoy con mi amigo el chino el sostenedor de mi máquina ay 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 usted me suciera la máquina si o no si está pensando que cosa es muy callado cuidado la máquina generalmente despista así había una que hace ravioles esa no también mi abuela tenía una que hacía ravioles la máquina en serio claro lo aparatito ahí no como sabe la que es porque yo la tengo la chiquita la mía de tu abuela no no la compré yo si yo tengo la casa de ravioles de adorno no que es de adorno turca hice fideos nunca me animé el relleno aparte del relleno duro la están haciendo bowling total si si puse una percha para sacarlas bueno mira tengo los palitos ahí que raro bro ¿tenés ropa para tener percha? si ay la está provocando vamos cerrando alisándola uy esto más cuerdo la máquina a mi abuela en el principio no tenía esto ay que supa ya en los últimos tiempos cuando a julio le fallaba el palito se compró la máquina la que es esto tenía el maletín del varón negro ¿en serio? si mirá cosas para la cocina si si impresionante ay por favor bien no me acuerdo en serio con dos recortes de la masa me los daba cuando hacía lasaña sobre todo si a lasaña había recortes de masa me los daba y me dice hacete algo y después me sorprendía miren yo los voy a hacer ¿tienen ganas de fritanga? si si un pastelito bueno una especie me decía fritelo o fritelo salado yo lo que muestro acá es lo siguiente entonces miren hagamos una cosa voy a directamente con estos recortes voy a hacer la fritanga y con estas van a hacer las tapas de las lasañas hagamos una cosa si vamos a un corte pero no corte y a la vuelta cocina les muestro como se cocina las tapas de la lasaña y como se hace la fritanga que tengo para ustedes muy bien para comer ay si aceite chido aceite bueno hacemos una pausa y salimos vamos a hacer lo siguiente para la lasaña harina agua hirviendo esta ya la adelanto tenés queso de rallar orégano ají molido con todo eso vamos a poder hacer la fritanga está mojando la toalla mojé la toalla ahí mañana te traigo la sábana ay qué graciosa tráemela en agua ay re antiguo re antiguo ahí estas las tapas para la futura lasaña que vamos a hacer hoy si ponés en agua hirviendo la hoja esta tenía más o menos 30 por 35 ¿no? 20 por 20 por 30 ahí está bueno cuidado tienen que tener ahí cuidado de no quemarse mucho el agua está hirviendo la saco bastante al dente ¿sí? ¿por qué al dente? no, no porque después se sigue cocinando en el horno no, no es que es para hacer lasaña muy bien señor señor ponele la salsa ¿está quemando? está calen ¿está quemando? ¿está quemando? está calenchu parece mondongo gracias la dejan un ratito en sus casas con tranquilidad ¿está quemando? ahí ¿cómo se agrandó? doble de volumen eso pasa en las pastas frescas siempre ¿eh? siempre cuando se calienta es el doble algo que a la que no le pasa cuando se calienta es el doble hace años ahí bueno esta la idea es que vos podés agarrar directamente hacés las tapas y les pones un poquito de queso de rallar por arriba y por abajo ¿sí? y entonces lo que te quiero mostrar es que básicamente las podés apilar congelar las tapás con un papel film y después una vez que están congeladas cuando las quieras usar las sacás del freezer y directamente haces la lasaña o lo que quieras ven que no se pegan una vez que están y con el queso ganás ¿qué? sabor básicamente después cuando las cocines van a quedar impresionantes bueno voy a hacer la fritanga pero antes sorprendeme este truco la verdad es un plato ¿cómo es un plato? ¿por qué es un plato? ¿es qué? es difícil ¿es la primera vez que lo hace esto? la primera vez que lo hago acá en el país en el país ¿dónde hizo más? ¿en qué países de Nino? tuve en Europa en Montevideo en todos lados en todas lados en Las Vegas dice que fue aclamado usted estaba en la jaula con los tigres cuando se me comieron sí me comieron los tigres sí usted lo pasó por ahí ¿no? pasé y usted estaba trepado arriba de la jaula bueno a ver mira cuando vos digas basta vamos a parar ¿de qué se trata? basta bueno va a ver de qué se trata ¿qué hago? ¿qué quería que haga? agárrala agárrala si le gusta igual puede cambiarla si le gusta bien si no la cambia ¿le gusta la carta? me regusta ¿la muestro? si muestra yo no puedo ver nada no puedo ver nada no puedo ver nada una carta impresionante le gustan las cartas negras ya está ahora que la mezcle ella para que vea yo la pongo en una posición la puede dar vuelta puede lo que quiera puede dar vuelta da las vueltas porque por ahí las tiene todas las cartas negras ¿qué es esto? la mesa y yo traje este plato que no es un plato común Es un plato que tiene vibraciones. ¡No! ¡Sí! Detecta la carta. El plato va a pasar y cuando se vibra, ahí está la carta. ¿En serio? Bueno, lo compré en Estados Unidos. ¡Vivo! ¡Qué groso! A ver. ¡Aquí este te falla! ¡No! ¡Te va a fallar! ¿Pero vibra mucho? ¡Ay, ay! Y no soy yo, ¿eh? ¡Agarra el sancho! ¡Ay! ¡Epa! ¿Pero qué tiene? ¿Qué pasa? Esa es la carta. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Si todo salió bien, abajo de ese plato está su carta. ¡Fíjense! ¡No puede ser! ¡Abajo del plato está su carta! ¡Esto es magia! ¡No! ¡Abajo del plato está su carta! ¡No! ¡Soy groso! ¡Groso! ¡Broso! ¡Broso! ¿Qué es eso? ¡Alar el plato! ¡Lo de hoy! ¡Voy creciendo! ¡Cada vez traigo mejores! ¡Es impresionante! ¡Eso ingenio! ¡Puedes ser milagros! ¿Hacen desaparecer personas? ¡Ay! ¡No, no hago nada! ¡Por mi suegra! ¡No! ¡No! ¡Pobre tu suegra! ¡Hago un esfuerzo! ¡Practique! ¡No, milagros no hago si no saqué cola tendría el aburo! ¡Milagros! ¿Sabes qué cola el aburo tendría? ¡Con todas las suegras! Estaría lleno de guitas ya! ¡Olvidate! ¡Olvidate! ¡Y personas también! ¡No, sí! ¡Obradores! ¿Cuál que es el truco? ¿Hacen trucos también? ¡No! ¡Ya se me dijo acá no se puede por razones obvias! ¿Hacen trucos de estos así con artefactos grandes? ¡Sí! ¡Sí! Me dijo que hace parecer un tractor... ¡También sí hay que ir al campo, ¿no? ¡Para eso! ¡Hace ilusiones! ¡No! ¡Hace ilusiones ópticas! ¡Vuelo! ¡¿En serio?! ¡Pero mañana salgo a Córdoba! ¡Para tener! ¡A ver! ¡Deme otro! ¡Deme otro! ¡Deme! ¡Haga otro! ¡Este va a ser! ¡Se lo voy a hacer! ¡Trasco su maletín! ¡No saben lo que es el maletín del... ¡El maletín del... ¡El maletín del... ¡El maletín del jugado! ¡Blau! ¡No! ¡No puede ser a los eventos así, Black! ¡No, no! ¡Uno es más grande, voy! ¡Ah! ¡Vale! ¡Yo no puedo ir! ¡Yo no puedo ir! ¡Yo no puedo ir! ¡Le vamos a... ¡Yo no puedo ir! ¡Gasto de producción! ¡Le vamos a regalar un maletín para que lleve sus cosas! ¡Sí! ¡Molado! Bueno, gracias, gracias. ¡No dice que no! ¡¿Qué pasa?! Cuando... ¡Basta! ¡Basta! ¡No me la... ¡Mírenla! ¡Ojalá que salga de corazón! ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! ¡Muéstrela! ¡Este es muy peligroso! ¿Por qué? ¿Ya está? ¿Necesito un cuchillo o algo? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Aonde quiera póngala! ¡Ay, sí! ¡Es peligroso! ¡Ay! ¡Ojalá te va a fallar ahora! Y voy a ponerlo adentro del mazo, que no hay absolutamente nada. ¡Nada! Y voy a prender los fuegos... ¡No! 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 ¡Juego! 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 ¡Llamen a los bomberos! ¡Juego! ¡Está quemando en serio! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego en tu corazón! Y ahora saco el vaso... ¡No lo bajo, mi cara! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Te está desafiando! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te hagas el calchero, bueno! ¡¿Hay una carta quemada o no? ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Chicos, basta! ¡Mentira! ¡Casi! ¡No hace Copperfield! FUERTE A LA BOTA. QUÉ BUENO LA OIMA BLANCA. CUÁL ERA SU CARTA? 9 DE DIAMANTE. QUE ERA 10 A 9. DE CUERDO, 10. EL 10. ES UN CARTA. Muy bien, el nueve, el nueve. Escuchame, no nos podés explicar ahora. Pobre tu suegra. Comés doble lasaña, gordo. Bueno, muy bien. En Florida. En Florida. Bueno. Genio. Te la regalo para vos. Ya te vas. Perdón. No, ¿por qué me voy a dar? Para mi suegra. Ah, pobrecita tu suegra. Le mando un beso. Sí, bueno. Muy bien. Frita. Sí. Esto, mi abuela me daba los pedacitos, decía, toc, toc. ¿Qué hacías? Y pasaba por la máquina todos los recortes, viste, los que sobra y demás. Como yo, encuadras bien para hacer las tapas de las lasañas. Por ejemplo, lo que quedaba, me lo daba. O a veces agarraba, yo me daba cuenta. Cortaba para hacer ravioles redondos. Tipo los platitos, los sorrentinos, pero no tenía la tablita. Los cositos. Toma, entretenete. Este es el que me enseñó a hacer Don Julio. Don. Agarraba. Saben que la masa esta de pasta sirve para hacer fritos. Hay veces que tienen, hay unos como unos capelletes chiquitos, chinos, que son fritos. Con la carne de cerdo adentro. Mirá. Es una masa parecida a esta. Esto frito va perfecto. Vos agarrás un raviol. De los que los compras, lo metés en la freidora. En aceite queda crocante para antes de comer decir, miren lo que hice. Tenés unos ravioles con una salsita de queso, lo que sea, y picoteás eso. Yo le pongo queso. Aparte del queso orégano. Cosas que hay fácilmente. ¿Sí? Comino no le voy a ponar, porque la seguidora del Twitter me mata si le pongo nada. Así que no quiero problemas con Mr. Comino. Madame Comino. Después me escribe parada con el comino, lo dije una vez. Ahí está. ¿Algo más quiere que le ponga blanco? No. ¿Perejil dijo? Ah, bueno, póngale perejil. Entonces, ¿quiere que le ponga o no? ¿Sal tiene? Sal tiene el queso, pero si usted quiere estar hipertensos. Un poco, un poco. Y el capochone. Ay, 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 ay. Completito. Ay, qué rechazo. Ahora le puse tantas cosas que no va a funcionar. ¿Pero qué haces con eso? Abra cadabra, pata de cabra. Ah, mirá. Necesitaría algo de peso. ¿Peso? Póngeme, mirá. ¡Sí! No. ¿O no hay alguien más pesado? No, la idea es unirlas. Bien. ¿Qué va a hacer con eso? Somos dos los que no sabemos. Yo creo que mi tramasa está pensando qué va a hacer. ¿Cómo? Como los trucos míos. No. Muy bien. Y hay que... Qué laburito, ¿eh? ¿Sabe lo que quiero hacer acá? Sí, dígame. La gente no entiende yo tampoco. No, quiero hacer como un sanguchito, pero que la fritura hasta se desprende un poquito. Como que quede... Ahí. ¿Ves que ahí empezó a agarrar? Sí. Esto, pensá, ¿qué le va a pasar al queso en la fritura? Se va a fundir. Se va a fundir. El ají molido, el orégano va a dar sabor. Y lo quise dejar mayoritariamente adentro. ¿Se ve? Sí, sí. Para que quede, para protegerlo de alguna manera. Bueno, ahí cortábamos formitas. ¿Tenés aceite caliente? Sí. Como fideitos. Mira. Fíjate. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, que quede sin dedos! Vamos, vamos. Vamos. Ahora vas a ver qué ricos que son, en serio. Con el quesito. Sí. Hay que chequear, ¿eh? Ahora lo va a chequear. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. ¿Aceite caliente? Claro. Perfecto. Manténlo frente. ¡Cuidado, chino! ¿Usted también es mago? Sí, ¿eh? Sí, con la varita. Le hizo un truco al mago Blas. Que lo sorprendió, ¿verdad? Me sorprendió con la servilleta, increíble. ¿Y lo aprendí? Es una forma de corazón. ¡Misor! ¡Ah, lo vi! Le hizo una flor de... Una flor de corazón, corazón hermoso. Era como una flor de loto. No, sí. Muy lindo, grande. ¿Por qué no se hace esas cosas? ¿En China? ¿Se las enseñó a su abuelita? Claro. Origami, era. Eso era origami. Más que origami, a ver. Pinta tiene. No se da cuenta. ¡Ay, qué susto! Un poquito más, un poquito más. Parece rabas. A ver. Reparto. Mirá. Un poquito más. ¡Ja! Quiero probarla. Quino, dame más. ¡Ay! ¡Ya está rico! Sí, fritanguita. Esto es para picar algo. Mientras que hacemos ahora, vamos a armar la lasaña. Con el matecito. Con el matecito. Con el matecito. Esto puede ser con el matecito. O con alguna otra cosita, si toman un domingo a la mañana, me ponen la pasta. Claro. Mirá. Ahí. Ahí. Ponés. ¿Ves, no? El topo yillo. Ah, el topo yillo. El hijo del mago sin bien. ¿Cómo? Después le quiero preguntar algo del mago sin bien. Ay, pobre. No, no somos pareja. ¿Eh? Somos muy amigos. Chicos. ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Los paramos! ¡Los paramos! No son para así algo. Bueno, muy bien. Colorcito, fácil, práctico. ¿Cómo están estos? Riquísimos. Riquísimos. Las fritanguitas. ¿Les gustan? Me gusta. Muy rico. ¿Los paramos? En 84. No, muy rico. No. Muy bien. Bueno. Una mayonesa, eso, algo. ¡Más sobrita! No. Con algo... Con quesito crema, claro. CON ESA, COMO DIJISTE, ESTÁ BIEN. VES PARA IR PICANDO CON LAS SOBRITAS QUE TE QUEDÓ DE LA MASA. VEN. BUENO. VAMOS. ¿VAMOS A HACER LA LASAÑA, ENTONCES? SÍ. NO, ¿SABÉS QUÉ? ME VOY AL CORTE MEJOR. NO. CORTECITO. TENGO QUE TOMAR ALGO, POR ESO. VOY AL CORTE MEJOR. NO ME ESTOY LASNABANDO. AHORA VUELGO. AHORA VUELGO. AHORA VUELGO. AHORA VUELGO. AHORA VUELGO. AH, CHICOS LO PERDEMOS. CHICOS LO PERDEMOS. NONTRAS TANTO, MÁNDALOS TU FOTO COCINANDO. AHÍ ESTÁS PREPARANDO EL ALMUERZO. QUÉ VAN A COMER HOY EN CASA. UVEME A CANAL9.COM.AR. ES LA DOBLE PIZZA ESO. NO SE LE OCURRIÓ NUNCA LA PIZZA ARRIBA DE LA OTRA. GOLAZO. AHÍ ESTÁ LA COMIDA EN EL HORNO. HACEMOS UNA PAUSA. YA VENIMOS. MUY BIEN. YA ESTAMOS DE REGRESO UN POCO COMIDOS. ASÍ QUE MÁS TRANQUILOS NOSOTROS. SE VIENE LA LASAÑA BOLONIESA. HICIMOS LA FRITURA. LA LASAÑA QUE VOY A HACER. ANOTALA PORQUE QUEDA MUY RICA. MUY MUY RICA. CADA UNO DESPUÉS EN SU CASA, LAS LASAÑAS LO QUE TIENEN QUE CON LA PASTA. TAMBIÉN PUEDEN COMPRAR. HAY PASTAS HECHAS QUE SON... QUE VIENEN SECAS. NO, EL SABOR ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO, QUE NO ES LO MISMO. PERO EL QUE NO TIENE GANAS DE COCINAR. LES PUEDO CONTAR ALGO QUE ES MUY TRUCHO, PERO SIRVE. PABO, PABO, PABO. BUENO. LO CUENTO. SÍ, CONTEMOS. VIERON LAS TAPAS DE EMPANADAS? SÍ. BUENO, HAY GENTE QUE HACE LASAÑAS CON ESO. Y TE DIO QUE SI NO ESTÁS ACOSTUMBRADO, NO TENÉS LA SUERTE DE TENER A TU ABUELA, A TU MAMÁ, VOS QUE TE ANIMAS A HACER LA PASTA, LA GENTE LE GUSTA. LA TAPA DE EMPANADAS LA ESTIRAN UN POQUITO FINA, LAS HIERVEN. UNA VEZ QUE ESTÁ HERVIDA, DESPUÉS SE HACEN LAS LASAÑAS DE LA MISMA MANERA. SON FRESCAS. SÍ, SÍ. LAS TAPITAS. SÍ. ACORDATE LO QUE PASA ES QUE ESTO NO TIENE GRASA. UNA TAPA DE EMPANADAS TIENE GRASA Y DEMÁS. SÍ. YO VOY A HACER PARA LA LASAÑA UNA PARTE, TENGO ESPINACAS FRESCAS. ESTAS ESPINACAS FRESCAS, LES VOY A DAR UN POQUITO DE SABOR, ACEITE DE OLIVA. AJO APLASTADO. ESTO ES PARA SACARLE EL SABOR AL AJO. LO DEJO CON PIEL ASINO CEDORA. PONEMOS ESPINACAS. AHÍ. ESTO ES PARA LA LASAÑA. AHORA VAS A ENTENDER EN QUÉ PARTE, PORQUE YA VIENE EL ARMADO DE LA LASAÑA. SÍ. VAMOS A HACER LAS CEREZAS FLAMBEADAS. COMO PARA TENER UN POSTECITO PARA TODOS SOY CHICOS. Y SI TENÉS LA ESPINACA CONGELADA, QUE ES LA ESPINACA CONGELADA. LA ESPINACA CONGELADA LA PUEDES SALTEAR ASÍ, PERO ES MÁS PRÁCTICO, LA PASAS POR AGUIRVIENTO. POR AGUA. LA FILTRAS, LA ESCURRÍS Y DESPUÉS LA SALTEAS. MUY BIEN. PERO HAY QUE ESCURRIRLA BIEN. LA ESPINACA ESA CONGELADA, LO QUE PASA ES, TENÉS EL TRABAJO DE QUE LA PASAS POR AGUA HIRVIENDO, Y DESPUÉS HAY QUE ESCURRIRLA, PORQUE SI NO ACÁ CON EL ACEITE EMPIEZA A SALTEAR TODO. SÍ. BIEN. UY, SORRY CHINO. BUENO, ACÁ ESTÁ. LAS ESPINACAS PARECEN MUCHO. ESTO ES LO QUE LOS PASA MUCHAS VECES CUANDO LAVAMOS ESPINACAS. LAS LAVAS, DECIS, TENGO BASTANTE, LAS COCINAS QUEDA UN POQUITO ASUÓN. NADA. ES LO QUE OCURRE. VAMOS ACÁ. LASAÑA. AHÁ. FÍJATE. UN BUEN RECIPIENTE. MI RECIPIENTE DE HOY MI DE 22 POR 40. AHÁ. AHÁ. QUE SUGTO. ES LA LASAÑA. NO, SI NO. 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 LO RARO SERÍA EL 22, NO EL 40. BUENO. VAMOS. AHÁ. AHÁ. DIGA QUE NO MIENTO. SI USTED LO... COMO PARFÍN. AHÁ. 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 AHÍ. AHÁ. AHÁ. TODO SE ARREGLAN AH. SI. ACÁ, TODOS ESTOS RECortES DESPUÉS VAN A HACER UNA TAPA. AHÁ CavIns. ÁS O MENOS VAOS REDIENDO. O VIA. CALZO SHUTTO. CALZO SHUTTO. MUITA. UNA MEQUITA. MIREN. LA SALZA TIENE TIEMPO DE COCCIÓN, MÁS O MENSentANAS A CÁRE LLEVAMOS UNA HORA. SI. SE VE. le falta una hora y media todavía ¿por qué? porque se tiene que evaporar no le agrego líquido, cuando se enfría acuérdate, todo lo que está caliente parece más líquido porque las moléculas se mueven pero cuando se enfría, esto es lo que yo llamo una salsa boloniesa si esta era caliente, es liquidón pero esto me permite, mirá nuestra boloniesa es una pasta exactamente, es una pasta es sólida porque está fría acuérdense, en este momento si caliento, se vuelve liquidón pero esto me va a permitir entonces hacer una buena lasaña voy a poner, calculo en este molde unas 5 capas y calculo a calculín ahí ahí va ¿vieron? ahí se ven las salchichitas con esa esta, ven se veía está buenísimo está buenísimo número 2 acá ¿qué haría? ¿qué les dije yo? ¿qué era de qué? de cortar de bechamel de bechamel ¿qué entonces? no te rías no me rías notificio podrás bueno 20 va a ver éste casi que me monto a la mesada monto me monto Esta es la tradicional Bellamel Salsa blanca Bellamel mucho Elianero ¿Le gusta? ¡Oh! ¡Qué rico con queso! Hoy la voy a hacer Hablamos el mismo idioma Con queso como le gusta así La lasaña Es hoy martes La lasaña Sería En quesada Claro, claro Con el quesón Si alguien te pregunta ya sabes contestar ¡Mamma, mira! ¡Ah, mira qué bien tu vida! ¡Mamma, mira! ¡Ah, gracias! ¡Muy bien! Entonces vamos con la salta ¡Mamma! 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 Viste que Isabel Pantoja le pidió a David Bisbal, que lleva a la China Suárez, no puede viajar. ¿Por qué? Señora, decepción. No puede viajar, porque yo le di que tenía un proyecto, así que no puede viajar. Ah, sí, se queda por el proyecto. La chica no puede viajar porque tiene trabajo. Bueno, la decepción. Y sí, la mala noticia la tiró en cama. No. Y bueno, todos juntos. Conseguirá otra visita. Todos juntos. Claro. Que la vea por TV. Exacto. ¡Mamadilla! Y muchos años hacía el revoque en la pared del fondo de mi casa. El aso del fratacho. El fratacho. Ahí yo. ¿Cómo ven hasta ahí? Riquísimo. ¿Cuántas? ¿Qué puso hasta acá? Tres. Tres. Carne, masa, queso, queso. Estos recortes no los tiran. No. Los vamos a revivir. Revivirás toda tu vida. Por ejemplo, ¿quedó corta? Corta la bocha. Corta la bocha. Entonces agarrás y haces así. Pero claro. Lo emparchás, ¿entiendes? Claro. Dice que Pantoja pidió ver hoy el partido de Messi. ¿Y? Si se va en el televisor, pues... Pero no pagó el cable. ¡No! Pobre. Manuel es el abogado. Todo mal. No, la verdad que... Perfecto. Queso muzarella estoy colocando. Este es un extra, ¿eh? Lo de la muzarella. La tradicional, ¿qué lleva? La blanca y nada más. Mirá, vamos a felicitar acá la lasaña. Sí. Así podría estar lista. Sí, perfecto. Pero tiene tres capas, entonces, acuérdense, de carne. ¿Se acuerdan? La bolognesa. Y entre medio hay dos. Puso una de carne. Una de blanca con muzarella. Carne blanca con muzarella. Carne tapa. Empieza por tapa, termina por tapa abajo. Ahora acá tengo bellamena. Sí. Como estas espinacas están riquísimas. Uy, qué rico. ¿Les gustan las espinacas? Sí. Yo con limón. ¿Pero es crudas o cocidas? No, 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 cocidas. Ah, porque a mí me encanta... Cocidas frías con limón. A mí me encanta la ensalada de espinacas, hojitas de espinacas, las que son más chiquitas, con limón, unas gotitas de tabaco y algún, si tiene unos champiñones, pileteado finito. Sí, 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 sí. Hoy nos quedamos a comer hasta que termine Puerto Cultura. Ah, mirá. Mirá. Está raro. Mirá, salsa blanca. Muy buenos días a todos y a todas. Hola. Mucho cariño para todas las cosas. ¿Quién es eso? Ah, mirá, Bananas. Los de fuego están llorando. Sí, sí. Impresionante. Le van a dar un saludo a Bananas. ¿Cómo bailamos el viernes? Por eso no podíamos parar a Reinaldo. Uy, no, me cuesta mucho, no. Reinaldo lo vi yo. Descontrolado era. Este viernes... ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Adivinen. No sé. Tienen nombres. No, no, es algo impresionante. A ver, ¿Quién viene? El nombre de una mujer. A ver. Vi y bam. Vi y bam. Sí, señor. Vi y bam. ¡IVMATラ! ¡VAMOS A DISFRUTinos! ¡VAMOS A DISFRUTIR! ¡VAMOS VIRMA! ¡Sí, vamos, VIRMA! ¡Ahí está, chicos! Y NO LOS PASAS. LAS PASAS. ESACTO. EL PASAS. SE LO CORÓ EL PASAS? NO. ESPINATAS A LA CREMA. QUE SITO. ESO QUEDA GRAFINADO. ABRIME EL HORNO CHINO. VAMOS CHINITO. ADENTRO PONELA. ADENTRO. AHÍ. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS. NADA MÁS PARA QUE SEPAS. NO VOY A DECIR NADA. NADA MÁS. 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 HACER UNO CON ACEITE, TREME EL ACEITE. Y DESPUÉS ALIETE. ALIETE. QUÉ ES GENIO. LO QUE VOS QUIERAS. ES UN DIARIO COMÚ. EN EL TEATRO. EN EL TEATRO UN SEÑOR LE HA PEGADO, LO HA LINCHADO. UN SEÑOR CON LO POCO LO LINCHADO. CON LOS TRUCOS QUISO HAY FUERON TAN BUENOS. ESO PARA QUE VEAS QUE YO HAGO COSAS, AGUA DE VERDAD, NADA DE MENTIRA. QUIERES VERLO DE NUEVO? NO, NO, NO. PERO EL AGUA DONDE DEBERÍA HABER QUEDADO? NO, EL AGUA SE TRANSFORMA EN CUBO. SE TRANSFORMA EN CUBO CUANDO PONO MÁS Y SIGUE. A VER, YO. NO ME VOY A HACER ASÍ. YO ME VOY A PONER ACÁ. NO ME VOY A HACER. HÁGALO ARRIBA MIO. NO ME VOY A HACER. MUCHA AGUA. GUARDA. ESPEZO. 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 EL REFORMACA. MUCHO. 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 ANUquO. MUCHO. ESE ES UN TRUCO QUE APRENDEN LOS CHICOS. ESO ES UNA Aienda MUCHO. UNA DE LOS PRIM dieC. PORO BIEN. TUVIERA EN LA CASA DE MAGIA QUE ESTUDIAN ponerlo EL PRImero. LO QUE LE ENSENO A LOS CHICOS, ESTÁ MUY BUENO. ES MAGIA. A MOJAR A LA GENTE. LE DECIMOS A RINALVY CUAL FUE EL PROBLEMA? NO, PORQUE NO HIZO PROBLEMA. VOS QUERÍAS VER SI MIS PELOS SALÍAN RULOS. ANTES ESTABAN LIMPIANDO QUE SE HABÍA MANCHADO ALGO CON AGUA Y LAVANDINA. NO. VAS A SER UNA CEBRA. VAS A SER UNA CEBRA. VAS A SER UNA CEBRA. VAS A SER UNA CEBRA Y TE VOY A SACAR TODA LA PLATA. SON MI AMIGO RINALVY. NO SEAN MALOS. ME MANCHADO SU PANTALÓN. LAVANDINA TIENE UN POCO. YO LA TE SACO DE TU CAMARINO. VAMOS A HACER UNA COSA. LE VA A SACAR LOS PANTALONES EN EL CAMARINO. TE ES ENCANTADO QUE TE LA PONGA. LA PALOMA. LA PALOMA LA TRAJISTE. A VER. VAMOS A ARRANCAR CON EL POSTRE. CEREZAS. TENES MÁS CEREZAS. TRAELAS PORQUE HABIA MÁS. TE LAS COMES TODAS. MIRA QUE LINDAS QUE ES. CEREZAS LAS QUIERO SEMICOCINAR. ESTÁN, SON FRESCAS DESDE YA CON UN POQUITO DE MANTECA. Y UN POQUITITO DE AZUCA. QUE NARCITO. AHÍ. LASAÑA ES UNA BOMBA. LASAÑA. DESPUÉS SE VENDÍAN LAS CEREZAS. CON HELADO. PROBLEMA. PROBLEMA QUE SI PONGO YEMAS ACÁ QUE VA A PASAR. INSTANTÁNEAMENTE. NO. MIRÁ QUE BIEN. GRACIAS, GONZALITO. VENGA, VENGA, GONZALITO. BUENO BESO A QUIEN QUIERA. ESTÁN ATENTOS. BUENO. A MI TÍO. BUENO. A TU TÍO. Y A TU NOVA. TAMBIÉN. ESTÁ RINDIENDO. LA QUIERES. LA QUIERES. LA QUIERES. LA QUIERES. LA QUIERES. Decirle lo que le querés decir a tu novia Después que la gente si no lo sabe Lo vuelvo a contar Gonzalito se confundió Y le dijo a la productora Luli de acá Él siempre estuvo enamorado antes de conocer a la novia Antes de conocer a la nona Estuvo... Él le dice cariñosamente La nona Antes de conocer a su novia ¿Le gustaba Luli? ¿Decimos que no o si? No, no, no ¿Qué? No Bueno, estaba... Con la cabeza sé que sí Va a ser no y sí Bueno, sabemos acá que a usted le gustaba mucho Luli ¿Sí? Lo sabemos Está bien y es una muy linda chica y lo entendemos De su edad Está muy bien Pero venga, no sé quién oído Está bien Sin querer Sin querer Luli le puso en una foto suya Cuánto amor Que estaba con el chino Cuánto amor Y ahí en esa foto Y usted le contestó a Luli No sabés cuánto amor tengo para vos Luli ¡Ay para darte! ¡Ay para darte! Cuánto amor hay para... Tengo para... Bueno, peor Cuánto amor tengo para darte Entonces su novia entró a la página y vio su respuesta Ardió Troya Se pudrió todo Y ahora Usted está pidiendo perdón nuevamente Porque... Ya perdí el viernes Hay fotos que lo comprometen Porque hay muchas más fotos guardadas aquí Así que Yo que usted le pido por adelantado perdón a su nombre No hay problema ¿Qué le quiere? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Daniela Bueno, cuéntame Dígale a Daniela que realmente lo siento Lo siento Daniela Lo siento y que la amo ¿Por qué le dicen panrera? ¡Gonzá! 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 Yo creo que cuando uno pide perdón Y aparte declaras tu amor Y sentido Y sentido Aparte hoy le preguntamos Si Luli agarra ahora y te dice Gonza te amo me confundí ¡Gonzá! 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 ¿Tú? ¡Gonzá! 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 ¿Se la creyó? ¡Gonzá! ¿Esa cosa está viva? ¡Sí, cuí мои cosas! ¡Me quedo sin pelos! La cara Si querés agua Avisá WeChat ¡¡¡AGUA! ¡WEアoo! ¡Agu tori nothing! No, sí Eh, chicos Esto que le puse es ERA ES Ez ¡IRA bread! Te he hecho con las cerezas Cuando uno toma un poquito Esto fue fuerte 40 y pico volúmenes de alcohol cuando toma un poquito de esto siempre saben que el sabor como del carozo de la cereza bueno, ese sabor está acá queda, si es un buen Kirch el sabor del carozo de la cereza está acá Kirch Kirch Aguardiente de cerezas a mí me gusta agregar un poquito aguardiente de cerezas ahí está, ¿cómo que Luli está con el mozo? ¿Cómo? Bueno, le ponen cuenta, están listos ¡Ah, torrante! Nos va a tranquilizar Bueno, no lo voy a decir no digo porque no se puede, no, no Blusa ¿Saben qué es esto? Estas me encantan así No, eso es muy generoso Es un oporto ¡Está loco! Bueno, cerezas, azúcar, manteca, Kirch un poquito de oporto que se cocina en dos o tres minutos Por otro lado, vamos a hacer un saballón Yema ¡Botonazo! Por cada yema, esta es la técnica de la nona Por cada yema, una, dos, tres, cuatro, cinco y una llapa ¿Se le va bien usted? ¿Una cucharada sopera de qué? Oporto Oporto No, de azúcar y una de oporto Dos, tres, parezco el Maga Black en el diario Un polvo ¡Ah! Gracias, Chilo Ahí Acuérdense, el tema de hacer este saballón Va a ser el siguiente No tiene miedo ir preso Es que No se calienten de más las yemas Sí, porque si se calientan de más, hago un omelette Claro Entonces ¿Sabes cómo te pega el omelette? Claro Se coagulan las yemas Entonces, para saber esto, acá no hay otra Si no estás acostumbrado Tocás con el dedito chiquito la uña La uña del dedo chiquito hacia abajo Tiene que estar caliente y de ninguna manera quemar ¿Ok? Otra de las cosas, se empieza a ver mucha espuma Cuando veo que la espuma empieza a desaparecer Sinónimo de que se está calentando Se coagulan las yemas, desaparece la espuma Se endurece Cuidado, ¿eh? Lleva mucho tiempo Hay gente que bate hasta que se calientan Después las pone en una batidora para hacer el saballón frío Yo quiero saballón caliente No, porque después le pongo helado Entonces queda impresionante ¡Nada puede detenerme! Está borrachito, ¿no? ¡Está riquito! ¿De qué demonios se ríe? Esto es lo mismo, lo pueden hacer con un espumante Vení, Chiritón Bancámelo Ven acá, miren, miren Uno de los... ¿Ven que puedo ver el fondo del recipiente cuando mezclo? Ahí, ven al centro Veo el fondo Esa es la textura del saballón, fíjate Mirá vos Cerezas Bien, Chirito Más bomba Más bomba Le vino a la regla Saballón Saballón Esto es un postre... En realidad La florcita es un postre muy sensual Mirá, para sí Y acá tengo menta neozelandesa ¿Está? ¡Guau! ¿Esto lo hizo? ¿Saben a quién le hice este postre? ¿A quién? Le hice otro En realidad con chocolate A Greta Le voy a hacer este postre ¡Ay, Greta! Que te extraña, Greta Te aviso ¡Epa! Me parece que están jugando a algo Un día le voy a traer ¡Ah! ¡Mándale! ¡Esto lo hizo! ¡Ay, Greta! ¡Un palacio! ¡Braso! ¡Braso! Cuidado Una cosa que les digo en serio Lo hice a propósito ¿Qué? Las cerezas Les puedo sacar el carozo previamente Pero se rompen todas Y pierden la gracia Entonces este es un postre Donde Es sensual Pero después hay que escupir el carozo Después le hacen Disculpas, menina Sexo, sexo, sexo Pero miren lo que es esto El helado, cerezas Es muy lindo Un balde para... ¡Braso! 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 Muy bien ¡Braso! ¡Braso! ¿Vamos con la lasaña? ¡Sí! ¿Tiene un truquito más Black? ¡No sé qué va a ser! ¡Pero obvio! ¿El del agua te lo hice? ¡No, no! Ya no tiene más No, no, no se preocupe Si no tiene más no importa ¡Tengo millones de truques! ¡No te puedo atender! ¡Dáme! ¿Dónde está? ¡Dáme! Siéntense ¿Qué quiere? A ver A ver La bandita elástica Para que no se caiga Para que no se caiga Sí, mirá Es que está buenísimo Porque es difícil Cámara 1 o Cámara 2 No vamos a quedar ciegos No vamos a quedar ciegos Mirá, decirle que suba ¿Subí, gomita? ¿Viste? Yo tengo poderes, chicos ¡Dáme! Decirle baja Es impresionante Ahí bajó ¡Bien! ¡Bien! No, pero subí la ensena No, pero esto es muy difícil Esto Hágalo Es imposible Voy a hacer despacio Ensénemelo Porque no fue la jugada No se puede El que necesito El que necesito No, el que más me interesa Es cómo se hace ¡Garra! Me dije que vamos a quedar ciegos Con helado se hace El que más me interesa Es el que sube la gomita Es en... ¡Ah! De hecho Creo que lo estoy Necesitando No, no, no Esto es así Mirá, es difícil Hacerlo Atravesar Hay que atravesarlo Es difícil Y más con helado ¿No? Pero es así Vas, haces un, dos y tres Y despacio Lo... Explícame como No entiendo ¡No! ¡Buenos! 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 Esto es muy difícil A ver, ¿qué se va a sacar? Esto es difícil En serio A ver Es rápido Es un mazo ¿Qué? El señor va a agarrar Lo real es que no hizo ninguno ¡Ay! Y una firma Un número Ponga cuatro cifras En cualquier carta Agarra una carta Cuatro cifras Déjame todo Agarra una carta sola ¿De qué lado? Este lado que no me vea O sea, este lado que no vea No veo la carta Cuatro cifras O sea, cualquiera Y voy a tratar Esto es difícil Pero lo voy a hacer ¿Es algo de mentalista? Es mentalista La verdad que sí Es mentalista Ahí está De ahora ponelo donde quiera Es indeleble igual ¿Cuántas oportunidades me das Para adivinar la carta? Rápido Dos Dos Lo voy a hacer en la cuarta Decí un número cualquiera Y aparece la carta Cinco ¿No sabés lo que es un boomerang? Sí, que va y vuelve Bueno Boomerang es más o menos Tirar la carta Tirar la carta así ¿La ves? Sí, sí, sí Ahí está No, no puede ser Agarra ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Y después Si querés que desaparezcan Es uno, dos Desaparece y vuelve ¡No! ¡Wow! Desaparece y vuelve ¡Su mujer! ¡Bravo, bravo! Esto lo hizo ¡El Mago Blanc! ¡Bravo, bravo! Y esto lo hizo Muy bueno, muy bueno A ver, vamos a dar la lazaña Cómo está Quedamos Chicos ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Balosa! ¡Sí, re! ¡Mamadera! Bueno, mirá cómo está ahora La ciudad de Buenos Aires A punto de almorzar, ¿eh? Queda aquí adentro Mientras terminás de ver Nuestro programa Máxima para hoy 25 grados El día más que agradable La actual 21 grados Nueve décimas Creo Si la vista no me falla Sí Se espera un cielo Parcialmente nublado Para la tarde de hoy Y la noche también Y el resto de la semana Hasta el viernes No se esperan lluvias Y las temperaturas En aumento, ¿eh? Muy bien ¡Bravo! Hermoso todo Muy bien, gracias Entonces, muy bien Ahora sí se viene La lazaña Y hay tantas probabilidades De comer la lazaña Sí Algo importante es Vieron que normalmente Pueden tener Los hornos abajo O arriba Los de arriba Cuidado con los hornos Chiquitos Que siempre te siguen A vos, a la mamá O al papá Y está abajo Vos sacás esto Y puede chorrear Lo que más En serio En los chicos afuera Cuando sacan cosas del horno Fíjense Una de lasaña Entonces Bolognesa Pero a la florentina Podríamos decir Todos los platos En la cocina Que dicen a la florentina Tienen espinaca ¿Sí? Bien Yo siempre digo lo mismo Una lasaña así ¿Cómo se luce? Así Así A la mesa Al centro de la mesa Así Decir que ninguno Se haga al vivo Agarrando el recipiente Porque queda pegado Una vez que la sirva Bueno, ya es más Y demás Pero No conserva tanto La presentación Esto Es muy importante Despega el gore Por las dudas Ahí voy Vamos No, no, no No se lo pueden perder Ahí está Esteban Y además Hay que mover los pies Hay que mover los pies La güera está bailando Aquí está pronto baile Con todo está mirando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está No, no, no No, no ¿Cómo la ven? Dios Y Fíjate más Oh Le pongo un poquito De crema fresca No Ese pedazo Lo quiere Echar Quesito Y este pedazo Es todo para Y este pedazo Es todo para Y este pedazo Es todo para Y este pedazo ¿Cómo la ven esta? Hoy comemos todo Hoy comemos todo Buena lasaña Fíjense Ese es el queso Que le pusimos de más ¿Se ve ahí? Sí Sí Bueno Yo no veo nada de más Cinco capas Había carne Nuestra boloniesa Otra capa Yo voy a probar Bechamel con queso musarela Carne nuevamente Musarela Carne nuevamente Y arriba tiene espinacas A la crema Muchas espinacas Con la bechamel mezclada Queso Grucherito parmesano Y entonces decimos A comer Esta lasaña De qué manera ¿Les gusta? Está buena, ¿no? Sí Tiene una No le falta sal No le falta nada ¿Está rica? Esto está terrible Bueno, Rinaldi Y señor Chicas Todos comen Alexis, Yeje Todos comen Platos chinos Vamos Increíble Gracias a todos Por estar De los regalos Que nos siguen Nos miran Queremos alegrarles La mañana A todo el equipo A los chicos Camarógrafos La producción Allá en el control Todos los que forman parte Muy bien Yo me quedo cortando ¡Ah, no! Voy a cortar todo Todavía ahí veo Que faltan dos Cuatro, seis Yo creo que Tenemos otro en el horno Bueno, está todo bien ¿Eh? Mientras tanto Hablo un poquito Con Marisa Esteban Buen día chicos Mirá esto Mirá esto Esteban Mirá Buen día ¿Cómo van? Hola Hola, ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien ¿Todo bien? Ahora podemos Lasaña Lasaña va a ser Comer lasaña De Ariel Rodríguez Palazzo ¡Ah! Sí, sí Acá me gritan Que lasaña Va a ser que River Salga campeón ¿Cómo es esto? Esteban Lo están gastando No se metan conmigo Todo bien ¿Es el señor de los cielos El que dijo eso? El señor La mano Mirá Tiki, tiki, tiki No, yo lo que le quiero decir Es lo siguiente Lo que le quiero decir Es lo siguiente Algo está pasando en usted Porque le está fallando el palo ¿Cómo? El palo de amasar Ya no lo usa más El palo de amasar ¡Ah! Y bueno Que lo tiene cortado ¿Qué se lee? Yo soy mal pensado Esteban Ya dije ¿Quién? No, no, no El palo de amasar A mí me da cada susto No te puedo explicar Bueno Arielito Un beso muy grande Para vos Y para todo ese inmenso equipo Los mejores panelistas De la televisión argentina Muchas gracias Chicos Buen programa Los queremos Pásenla bien Chau Chau, chau Chau, chau Señoras y señores Ya estamos en Tele 9 Al mediodía Chau